Muy buenos días y bienvenidos una vez más a Despertar con Dios. Queremos comenzar este video dando gracias a Dios por la salud de nuestra hermana Laura Yasmín Campos Zabaleta y de su bebé recién nacido. Nos unimos en oración por toda su familia para que Dios los siga bendiciendo. Hoy miércoles 13 de noviembre, nuestra iglesia celebra San Diego de Alcalá y por si no lo conocías, a continuación te decimos quién fue y cómo transcurrió su vida hasta llegar a ser santo. San Diego nació en España en el año 1400, en el seno de una familia muy pobre. De joven marchó a un campo solitario a acompañar a un familiar que vivía como monje ermitaño y fue de él que aprendió el arte de la oración y de la meditación, así como un gran cariño por Jesús crucificado. Allí se dedicó a las labores manuales y a recoger leña, y con lo que ganaba ayudaba a muchos pobres. Y como el que más da, más recibe, la gente empezó a llevarle abundantes limosnas para que repartiera entre los necesitados. Pero sucedió que leyó la vida de San Francisco de Asís y se entusiasmó muchísimo por el modo de vivir de este santo. Además de que estaba preocupado porque su gran popularidad en su tierra le quitaba la oportunidad de poder vivir en soledad y recogimiento. Entonces pidió ser recibido como religioso franciscano y fue admitido. Diego había hecho muy pocos estudios, pero era muy iluminado por luces celestiales. Y así sucedía que cuando le preguntaban acerca de los temas espirituales más difíciles, daba unas respuestas que dejaban admirados a todos. Fue enviado a misionar a las Islas Canarias y allá logró la conversión de muchos paganos y no permitió que los colonos esclavizaran a los nativos. Entonces, haciendo una excepción a la regla, los superiores lo nombraron superior de la comunidad, siendo un simple lego, y lo hizo muy bien. En 1449 hizo un viaje desde España hasta Roma a pie. Iba a asistir a la canonización de San Bernardino de Siena. Acompañaba al padre superior, Alonso de Castro. Este se enfermó y Diego lo atendió con tan gran esmero y delicadeza que los superiores lo encargaron por tres meses de la dirección del hospital de la comunidad de Roma. Y ahí hizo numerosas curaciones milagrosas a enfermos incurables. Los últimos años de su vida pasaba días enteros dedicados a la oración. Al ver un crucifijo quedaba en éxtasis. Su amor por la Virgen Santísima era inmenso. Untaba a los enfermos con un poco de aceite de la lámpara del altar de la Virgen y los enfermos se curaban. Se sabe que un muchacho cayó en un horno ardiente y el santo lo bendijo y el joven salió sano y sin quemaduras. El 12 de noviembre del año 1463, sintiéndose morir, pidió un crucifijo y recitó aquel himno del Viernes Santo que dice, Dulce leño, dulce esclavos que soportasteis tan dulce peso, y expiró santamente. En su sepulcro se obraron muchos milagros y el mismo rey de España, Felipe II, obtuvo la milagrosa curación de su hijo al rezarle a Diego. Por eso, el rey le pidió al sumo pontífice que lo declarara santo, y fue canonizado 125 años después de haber muerto, en 1588. San Diego es patrono de los franciscanos legos. A continuación te dejamos una de sus oraciones. San Diego de Alcalá, heraldo fervoroso de los evangelios, tú que defendiste a los débiles de los poderosos, alimentaste a los hambrientos, sanaste a los enfermos, y en tu lecho de muerte con sincera y pura devoción, al presionar a un crucifijo sobre tu corazón, exclamaste, dulce leño, dulce fierro, dulce el fruto que nos dio. Por tu poderosa intercesión, obtén para nosotros, humilde fraile, la fortaleza para proteger a los oprimidos, el amor a los pobres, la compasión por los afligidos, y al final de la vida, una buena muerte. Amén. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. Recuerda que estamos publicando videos diariamente acerca de los santos que nuestra iglesia festeja, y los domingos, el evangelio de nuestro Señor. Así que no olvides compartir este video con tus familiares y amigos. Esto fue, Despiertar con Dios. Gracias. Gracias. Gracias.